Estimados colegas, les habla Iván Alarcón y en esta oportunidad les traigo un corto tutorial de cómo adherirse a una reunión en la plataforma Zoom para aquellos colegas que tal vez no lo tienen muy claro. En un dispositivo móvil o celular con Android y también con una PC de escritorio o también una laptop con el sistema operativo Windows. Comenzamos instalando la aplicación de Zoom en nuestro dispositivo celular ingresando a la aplicación de Play Store. En el buscador pondremos Zoom ZWM y ponemos en buscar. Una vez hecho esto nos lanza directamente en dicha aplicación y presionamos donde dice instalar. Una vez instalada la aplicación nos mandará directamente a la misma en el cual nos da una opción resaltada con azul que dice unirse a una reunión. En el cual nosotros presionaremos. Justamente aquí es donde nosotros ingresaremos el ID de la reunión que se nos ha proporcionado. Posteriormente presionamos donde dice entrar a la reunión. Que nos manda otra pestaña inmediatamente donde tenemos que ingresar la contraseña o la clave de la reunión. Muy importante es decalcar en este punto que se debe copiar la contraseña respetando las mayúsculas y las minúsculas. E ingresaremos a la reunión correspondiente. Nos solicitará ingresar nuestro nombre. En este caso yo ingresaré con el mío y ya estamos dentro de la reunión. Una parte muy importante lo primero que debemos hacer es pulsar donde dice llamar a través del audio del dispositivo. Muy importante que está en la parte inferior debemos seleccionar esa opción. Ahora revisaremos dos de las funciones más básicas que tiene esta interfaz. Que son la de el audio y el video. Es muy importante tomar en cuenta esto para que podamos tener una reunión fluida y sin interrupciones. En la parte inferior encontraremos dos botones. Uno que se encarga de habilitar y cortar el audio de nuestro dispositivo. Y el otro botón que se encarga de habilitar o deshabilitar el video como podemos ver en este ejemplo. Entonces cuando estas dos opciones o alguna de estas opciones esté pintada de color rojo o se llena de color rojo. Quiere decir que está deshabilitado. Y si no están pintadas o no tienen ese color rojo quiere decir que están habilitadas. Es muy importante estimados colegas la cuestión de habilitar o deshabilitar el micrófono. Entonces si nosotros no estamos participando debemos mantener el micrófono apagado o deshabilitado. Bien ahora ingresaremos a una reunión desde nuestro PC o laptop en este caso. Ingresamos a nuestro buscador y ingresamos la palabra Zoom como en nuestro dispositivo móvil. Hacemos clic donde dice Download o Descargas. E inmediatamente nos lanza también a una página donde nos da otra opción de descargar. Descargamos nuestra aplicación para PC que es la última versión y le damos clic en Descargar. Una vez descargada la aplicación daremos clic en la opción de Ejecutar. Esperamos a que termine el proceso de instalación. Y ya podemos ingresar a nuestra reunión. Muy parecida a la plataforma de ingreso al de nuestro dispositivo celular. Hacemos clic donde dice Unirse a una reunión. Y de igual forma nos pedirá nuestro ID de reunión. Una vez realizado esto haremos clic donde dice Unirse. Inmediatamente nos pedirá la contraseña de nuestra reunión. Recalco que debemos respetar las mayúsculas y las minúsculas. Muy importante. Y aplicamos o hacemos clic donde dice Entrar. Ya dentro de la reunión nos solicitará una opción que dice Entrar con el audio de la computadora. O Entrar al audio de la computadora. Nosotros haremos clic ahí sobre lo que está remarcado con azul. Para que podamos utilizar el micrófono y la cámara de nuestra laptop. Entonces la interfaz bastante parecida a la de un dispositivo móvil. En la parte inferior tendremos de igual forma las dos opciones básicas importantes que son habilitar y deshabilitar el audio. O habilitar y deshabilitar el video. Esta es una muy bonita plataforma de reuniones virtuales que tiene muchas más opciones. Podemos enviar links, compartir pantalla. Podemos, tiene un chat interno también. Es bastante bonito. Bueno, hemos llegado al final con este pequeño tutorial. Espero les haya servido estimados colegas. Y bueno, me despido. Gracias. 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 Gracias.